Río, ¿qué hacíamos? Oye, esa construcción del pollo... Dispárale, dispárale, dispárale. Están disparando. ¿Cómo están a estar disparando a ti, wey? ¿A quién, wey? Vale, los veo están allí. Me pegué, me pegué una. Bien. Otro más. ¿Tocá otro? En la casa. Hay uno ahí. No le pegué. Va cruzando así. Caco, deja de esconderte, wey. Mira por la ventana. ¿Dónde puedo creer? Estoy poniendo una weada por pollo, puta, el weón. ¿Qué te estáis poniendo, weón? Si me dispararon, weón. Salud aquí arriba. Su madre, weón. Tienen que estar ahí, la roca. Me quedan granates. No te haría, cabrón. Uniquilación. Un... Mira, nos están cruzando aquí al lado. Al lado, al lado, al lado, al lado. Azul. Batí uno. Vale, vale otro cruzando. Cabrón, denle, por favor. Dos, tres, tiro. No, no me llego a pie, cabrón. Está ahí, lo veo, lo veo. Está ahí, en esa roca. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Estoy llegando, ahí. Hay uno aquí, está la... No, 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 no. Zona cinco, zona cinco. Hay uno en la pared aquí. Me voy a matar, me voy a matar. Fuck, 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 fuck. No, yo caqué ya. Pero hay uno aquí en la... Fuck, 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 fuck. Cerro. No, no. Antes no me llegué antes. Yo te lo mordí. Alcanzo a burerme? No, no alcance. Ah, van. Eso justo en la zona, sí. ¿Dónde está ahí? No, no. Yo morí. No, no. Me murieron ahí también. ¿Pertimos? A ver. Ya, al siete, weón. ¿Los huevos de dónde venían, weón? Tenían poca... Esos son los que estaban cruzando, weón. Sí, weón, los huevos... Por eso te digo que no te enteráis, weón. Porque te ponía a mirar las paredes... Perfectamente te podís curar o tirar todas las cagas mirando por la ventana. Pero te ponía a mirar una pared, weón. Estoy mirando por la ventana para afuera mientras me tiraba, weón. Ah, un huevo, caco, un huevo. Si te cruzaron todo un descampado, weón, ni lo viste. Te cruzaron todo a la izquierda. Tienes que salir este pollo. El otro no. Volvió, weón.